Este evento consiste en un concierto didáctico, le hemos titulado Arpa, Llano y Leyenda. Hoy hemos invitado despacio los martes musicales, una velada artística con identidad coloco-venezolana. Hoy vamos a compartir todo acerca de la cultura musical y danzaria de estas dos naciones hermanas. Y le agradecemos desde todo corazón a nuestro director Pérez, Sonia Yaste, los alumnos de la Academia Arpa, Llano y Leyenda, que hoy hacemos el lanzamiento oficial como fundación. Gracias. 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 Gracias.